¿Para qué pasa? Ay no, parece que no tengo que modificar nada No, sí, voy a... Ah, es que Floral mate a Alexia Ok, pero... Ay, tengo unas ganas de ir al baño Ahorita regreso rápidamente después de que haya ido al baño Listo, ya volví, ya ven que rápido soy Hay que hacerle que lo maten a él, ¿verdad? Creo que sí entendí Vamos viendo que se puede modificar A la vez, usé R para ver uno u otro No sé de qué se me sirve tirar el trofeo Se va a enojar porque se cayó el trofeo Hay un momento en que se le cayó la roja Recuerdo que estaba la mira roja del arma y ahorita está en verde Mesilla retirada Cigarro volcar Eso es como que queda si la botella se cae, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien? Ok, no. Creo que lo más importante es la botella, moverla de lugar. ¿Hay algo ahí con él? No había visto eso. Primero quitar el seguro del arma. El primer orden del día. Y él se mató. Pero no queríamos... Hacer eso, así que... Primero hay que cancelar entonces lo del arma. Elijo la botella. Y ya no tiene que arrojar. Tal vez arroje el arma luego. No, eso siempre va... Aunque nunca se disparan las armas aunque es inseguro si las arrojas, pero... No sé para qué sirve el GPS, para que ya no la siga. Y ahí se queda. Acabarás con mi carrera antes de que empiece. Empiece. A ver si lo quitamos. Y tal vez le arroje el arma. ¿Por no ponerme a tu lado en una foto? Vamos. ¿Por no ponerme a tu lado en una foto? Vamos, Frank. ¿Despierta? ¿Despierta? ¡Despierta! Alex, ni se te ocurra irte! No, se mata haciendo eso. ¿Y el robot qué hace? ¿Se va solo para allá? ¡Carajo! La botella lo mata. Tal vez el trofeo sirva de algo. ¡Carajo! A ver. Trofeo entonces. Te di... Te di mucho más de lo que... Frank, mis mejores años... ¡Chorradas! Acabarás con mi carrera antes de que empiece. ¿El seguro del arma? Por no ponerme a tu lado en una foto? Vamos, Frank. Des... La mecía interactuaba con el drone. Vamos, Frank. Vamos, Frank. Vamos, Frank. ¡Despierta! Ya no voy a fingir nunca más. ¡Alex, ni se te ocurra irte! ¡Jode de Frank! Y si no le muevo el dron su gps Me gustaría poder hacer que este güey le va a aventar la botella, pero... Si no agarra la botella necesito que le aviente el arma Como logro eso Vamos, botella, actívate Seleccionas uno u otro, pero ambos no Pero eso hace que se tropiece el idiota ¿Qué se me está pasando? ¿Qué será? ¿Qué será? Y se rompe el cuello por la estúpida botella Entonces lo primero tiene que ser de fuerzas Carajo Esto es que ella voltee No me gano con que voltee ella Hace el robot antes de que llegue a este punto Mis mejores años Chorradas Acabarás con mi carrera antes de que empiece ¿Por no ponerme a tu lado en una foto? Vamos Interfiere el dron con el cigarro ¡Vamos por abrirte! ¡Jode de Frank! ¡Alex! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! ¡Adiós! 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 Desde que... E! ¡¿Por no? Carajo, no entiendo el trofeo de que me sirve el trofeo tomo el trofeo y le quito el seguro vamos a ver si así sí ok, trofeo pero aquí ahora se le quita el seguro del arma y ahora sí, sin modificar nada y se dispara y se muere no te di mucho más de lo que recibí mismo jores años chorradas acabarás con mi carrera antes de que empiece por no ponerme a tu lado en una foto vamos Frank despierta ya no voy a fingir nunca más Alex ni se te ocurra irte ni se te ocurra irte tal vez se tropecerá con la mesa no entiendo, no entiendo cuál será la variable aquí ni se te ocurra irte jode de Frank Alex a me no 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 ¿Qué me gano con volcar esto? Tengo que hacer que este güey la mate a ella, o ella la mate a él, pero no más no. A ver, ¿qué me dice que tengo que hacer, carajo? ¿Qué me dice que tengo que hacer? Puedes dejarme tirado, te necesito aquí. Zorra egoísta. ¿Quién tiene que matar a quién? ¿Las que Foran mate a Alexia o Alexia mate a Foran? No, pues yo creo que Foran tiene que matar a Alexia, ¿no? ¿Pero cómo? Ruptura, bien. Zorra egoísta. Te di mucho más de lo que recibí, Frank. Mis mejores años. ¡Chorradas! Acabarás con mi carrera antes de que empiece. ¿Por no ponerme a tu lado en una foto? Vamos, Frank. Despierta. Ya no voy a fingir nunca más. Alex, ¡ni se te ocurra irte! Joder, Frank. Alex. Foran mate a Alexia. ¿Y cómo diablos lo voy a hacer? ¡Darte! 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 No ponemos... una... ¡Darte! Seguro del arma. ¿Qué me gano con quitar el seguro del arma si no siquiera la va a usar? El GPS tampoco me sirve de nada cambiárselo. Ni nada quitarle el seguro del arma en ese momento porque se suicida. ¿Qué me gano con el seguro del arma si no siquiera la va a usar? ¡Suscríbete! Se cae el trofeo y hace que Alexia... ¡Chorradas! Acabarás con mi carrera... Antes de que... ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Me aturas! ¡Tuna foto! ¡Va! 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 ¡Ven! ¡Va! 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 ¡Ven! Ahí me indican que el dron está de más... ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Jode de Frank! ¡Alex! ¡Jode de Frank! ¡Alex! Por no ponerme a tu lado en una foto... ¡Vamos, Frank! ¡Frank, despierta! ¡Jode de Frank! ¡Alex! ¡Alex! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡CA! ¡Papá! ¡C окar bello! ¡Papá! ¡Papá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo voy a hacer que agarre la pistola? ¡Gracias! Tiene que estar... ¡A tu lado! ¿La foto? ¡Vamos! ¡Despierta! ¡Alex! ¡Ni se te ocurra irte! ¿Qué vas a hacer? ¿Dispararme? ¡Ni siquiera te aguantas en pie! ¡En serio, Frank! ¡Ni siquiera has quitado el seguro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Si lo había quitado! ¡Qué impasional! ¡Hasta que encontré la combinación adecuada! ¡No! 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 Señor, venimos a escoltarle al Palacio de Justicia. Ya no podemos retrasar la mal... ¡Bastardos! ¡No me encerraréis por esto! ¡Fue un accidente! ¡No os daré ese placer! Lo siento, Alex. Lo siento mucho. Muy bien, Frank. Tú ganas. Yo... ¡Frank! Me gusta eso. En el fondo encontrarás perdón. El asalto a la Bastilla acabó con más decepción. Y lagunas emocionales. Sí, Madame ya no está al mando. Pero mi pasado me sigue eludiendo. Sin mis recuerdos, mi única opción es seguir las instrucciones de Edge con total convicción. Y a pesar de las atrocidades que he visto en esa prisión y que me ganaron para la causa errorista, recuperar el recuerdo de mi crimen me atormenta el alma. Empujé a un hombre al suicidio. ¿Qué más he hecho? ¿Peor? Edge solo ve motivos para celebrar. Los camaradas liberados han recordado su credo y han vuelto a reemprender la lucha contra la tecnología, Shenzhen. Y ahora quiere atacar el centro del proyecto de reconversión y acabar con Memorize para siempre. Su plan? Ir a por la veja reina. Estila Cartier-Wells, presidenta de Memorize. Debo remezclar su visión del mundo y ablandar su corazón. Y me pregunto a mí misma. ¿Ganar la batalla y perder mi alma vale la pena? ¿Puede justificar un crimen, otro crimen? La antigua Nílin parecía tener la respuesta. Pero esta Nílin no tiene la menor idea. Vas a infiltrarte en la sede de Memorize. Encuentra esa zorra de Estila y acaba con el proyecto reconversión. Aplasta sus creencias. Debemos impedir que cree un ejército de Libers. Ok. Ok.